Acompañar al señor gobernador, me siento realmente contento, me siento, diría yo, emocionado de lo que he visto. De estas obras que de manera conjunta, de manera armónica, hombro con hombro, estamos haciendo Federación y Estado. Esta reconstrucción, diría yo, de la parte del Acapulco tradicional, del centro hacia Caleta, en donde prácticamente se renovó con concreto hidráulico esa bellísima avenida. Se está recuperando toda la belleza física y la vista al mar. Desde luego, que obras importantísimas, señor gobernador, que no se ven, que es toda la parte subterránea, es obra que muchas veces no se aplaude, no es vistosa, pero fundamental para el bienestar de los acapulqueños, como es toda la tubería, todo lo que es el agua, el drenaje de esa zona que por haberse instalado el concreto hidráulico fue necesario renovar, que está muy preocupado por el desarrollo de Guerrero, por un desarrollo armónico, por el apoyo al señor gobernador del Estado, aquí en el desarrollo de la infraestructura de Guerrero y desde luego por los guerrerenses.